Mareva, ¿qué puedo tomar para eliminar toxinas del cuerpo? Pues mira, no hay mejor manera que empezar el día con un vasito de agua y el zumo de medio limón. Si puede ser ecológico, mejor y lo exprimís del todo. Y la verdad es que el limón nos va a ofrecer, además de vitamina C, sobre todo alcalinizante y depurativo. O sea que maravilloso y así de fácil, ya lo ves. En caso de no tener limón en casa, no pasa nada, puedes utilizar también un vinagre de manzana, eso sí, sin pasteurizar. Esto es sumamente importante para que realmente tenga las propiedades. También es importante entonces que lo agites bien, que quede así turbio. Es la parte justamente donde verás si es un auténtico vinagre de manzana. Y nada, basta con un chorrito, también en un vasito de agua, la misma cantidad y te lo tomas en ayunas. Es como un salfuman natural, de hecho. Además, al ser un fermento activo, piensa que nos va a repoblar la flora intestinal, con lo que un auténtico dos en uno.